Con mucho gusto, señor presidente de la Comisión Primera de Planos de Bienes, por los buenos días para todos y todas, al igual que para los que nos siguen con las diferentes redes sociales. Hoy, 28 de junio de los últimos 12, siendo las 7.40 de mañana, con su venida, señor presidente de la Comisión Primera de la Comisión Segunda o de Translucción de Asuntos Fiscales, me permitió llamar a la lista para bendicar el CUR. José Luis Maldonado Sánchez. Pablo Andrés Escobarés. Ahí está detrás del... Buenos días para todos, nuestro Juan Pablo, presidente. Carlos de Sancho. Para todos y para todas, buenos días, presidente, señor secretario. Desde ahí, desde aquí. Juan Fernando Uribe, presidente. Muy buenos días, Juan Uribe, presidente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Carlos Manuel Uribe Mesa. Señor presidente, desde aquí, el consejo de la Comisión Segunda o de Translucción de Asuntos Fiscales, se encuentran presentes en el recinto, cuatro de ellos, y el recinto, 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 y el recinto. Con mucho gusto, señor presidente. Con mucho gusto, señor presidente de la Comisión Segunda o del Plan y de la Comisión Segunda o del Plan y de la Comisión Segunda o de Translucción de Asuntos Fiscales. Muy buenos días, presidente, señor secretario. Señor presidente, le informo que, sí, como sabes, se integra la comisión, se encuentran presentes en el recinto, cuatro de ellos, y el recinto, 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 y el recinto para deliberar y decidir. Muchas gracias, señor secretario. Damos, entonces, por conformar a las comisiones conjuntas para estudios de este proyecto de acuerdo en primer debate. Agradecemos la presencia de la comunidad, de los líderes y lideresas sociales, de las personas de la administración y de todos aquellos que nos siguen a través de redes sociales. El orden del día para hoy, de manera informativa, es el siguiente. Primero que todo, continuamos con la lectura del proyecto de acuerdo. Una vez que les damos la señal, paramos la lectura del proyecto de acuerdo para dar paso a la intervención de la comunidad que quiera participar el día de hoy y para dar también unas intervenciones a los concejales para que vayan preparando sus dudas y que podamos escuchar también a los concejales y avanzar con este proyecto. Entonces, procedemos, señor secretario, por favor, a la lectura del proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, leemos entonces el proyecto de acuerdo. Porque habíamos leído ya expresiones emotivas. Seguimos con el proyecto de acuerdo, concepto jurídico y concepto fiscal. Leemos entonces el proyecto de acuerdo. Gracias. 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 ley 850 de 2003, ley 1474 de 2011, ley 1757 de 2015 y ley 2166 de 2021. Acuerda. Título 1. Política pública de participación ciudadana incidente. Artículo 1. Objeto. Título 1. Actualizar la política pública de participación ciudadana y reestructurar el sistema local de planeación como sistema municipal de participación y de planeación del municipio de El Ligado, en atención a lo dispuesto por la Ley Orgánica 152 de 1994 y Ley Estatutaria 1757 de 2015, para la promoción, el ejercicio y la protección del derecho constitucional a participar democráticamente en los asuntos públicos. No digo un momentito. Tienes cuenta la presidencia de la señora Reconseידa. No sólo en los asuntos públicos también. Con mucho gusto, señor presidente. artículo 2 objetivo general el objetivo general de la política pública de participación ciudadana es garantizar a la ciudadanía y a las diferentes expresiones y modalidades de participación las condiciones para el ejercicio de su participación y su incidencia efectiva en el diagnóstico planeación, formulación gestión, seguimiento evaluación y control de los asuntos públicos para transformar la cultura y fortalecer la actuación institucional y la función pública en el municipio de Ligado artículo 3 objetivos específicos los objetivos específicos de la presente política pública son los siguientes 3.1 punto generar capacidades en la ciudadanía las organizaciones sociales y comunitarias y los actores gubernamentales para la participación y por parte de la democracia ciudadana municipal 3.2 punto comentar y promocionar acciones y mecanismos para la participación ciudadana incidente 3.3 punto fortalecer la gestión institucional para que la participación ciudadana sea más efectiva artículo 4 principios orientadores la política pública de participación ciudadana del municipio de Ligado se regirá por los principios consagrados en la constitución política las leyes generales y en particular los principios que a continuación se describen 4.1 punto la participación ciudadana como derecho esta política pública comprende y promueve la participación ciudadana como un derecho de toda la población y no como una condición especial o impregnada de alguna parte de ella se concibe como un derecho humano desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos abro paréntesis artículo 21 declaración universal de los derechos humanos cierro paréntesis con carácter universal abro paréntesis al cual todos tienen derechos y discriminación alguna cierro paréntesis e inaleable abro paréntesis no se puede ceder transferir o renunciar a él cierro paréntesis también se concibe desde el punto de vista constitucional como derecho y principio fundamental de la República de Colombia abro paréntesis artículo 2 constitución política de Colombia y cierro paréntesis por el cual todos los colombianos tienen derecho a participar en las decisiones que los afectan y en la vida económica política administrativa y cultural de la nación de esto se derivan los siguientes atributos de la participación ciudadana como derecho cuatro punto uno punto uno punto disponibilidad cuando el ciudadano no cuenta con las condiciones normativas institucionales y sociales para participar en la construcción de lo público en los términos de equidad con reconocimiento de la autonomía ciudadana cuatro punto uno punto dos punto acceso cuando el ciudadano puede ejercer la libre expresión libre asociación libre movilización protesta social elegir y ser elegido en condiciones de equidad e igualdad sin ningún tipo de discriminación que permita la expresión de sus diferencias intereses posiciones políticas y visiones de futuro de manera autónoma cuatro punto uno punto tres punto calidad refiere a la pertinencia oportunidad suficiencia de la información y la cualificación ciudadana para la incidencia real de la participación en la construcción de lo público y el desarrollo de procesos democráticos cuatro punto uno punto cuatro punto permanencia entendida como la garantía de procesos sostenibles de participación ciudadana logrando mayor incidencia en la construcción de lo público cuatro punto dos punto la participación ciudadana como deber la participación ciudadana también es un deber que permite fortalecimiento del sentido social del capital social y de los activos territoriales fundamentales cuatro punto tres punto deliberación la participación de todos se dará en iguales condiciones garantizando siempre el acceso oportuno a la información y los recursos posibilitando el consenso y el disenso entre las partes para una topa de decisiones con el ciente que permita el fortalecimiento democrático cuatro punto tres incidencia la acción gubernamental deberá proteger por una intervención proactiva en las decisiones que afectan la gestión de lo público por lo cual se dispondrán de los medios canales que permitan implicar los aportes de las comunidades y demás actores que buscar incidir en la construcción de lo público con el fin de organizar los recursos y beneficios de todos en el ejercicio de construcción conjunta y democrática de la acción pública cuatro punto cuatro punto publicidad la política pública buscará garantizar la divulgación periódica de la oferta institucional así como de la producción documental que se genere alrededor de la participación ciudadana y que permita mantener a la ciudadanía informada y actualizada brindando las herramientas adecuadas para una participación informada respecto a las actividades que se lleven a cabo cuatro punto cinco punto por responsabilidad la participación también será entendida como debe como deber de los ciudadanos y por tanto los escenarios de discusión y concentración generados entre actores públicos privados y comunitarios permitirán asumir la responsabilidad compartida frente a los objetivos de desarrollo del municipio cuatro punto seis punto transparencia la información y conocimientos relacionados a esta política pública será de carácter público y por consiguiente de acceso abierto a toda la ciudadanía cuatro punto siete punto transversalización el derecho de las acciones gubernamentales que tengan un impacto sobre la comunidad se considerarán procesos participativos de carácter transversal a todas las comunidades editoras y entes descentralizados ya que son quienes garantizan el diálogo e incidencia de las comunidades en sus procesos y decisiones de igual manera se propiciarán estrategias que promuevan al interior de la administración municipal la inscripción de un enfoque participativo que permita el fortalecimiento de la democracia local cuatro punto ocho punto descentralización la política pública de participación ciudadana y las acciones desarrolladas en el marco de ella deben incorporar una visión territorial abro paréntesis barriera veredad y zonal cierro paréntesis todas las actuaciones del gobierno deberán estar orientadas desde la proximidad al territorio reconociendo la heterogeneidad y realidades del mismo a partir de este principio organizacional se transfieren responsabilidades funciones recursos y autonomía desde el nivel central a territorios de menor jerarquía cuatro punto nueve de equidad por medio de la garantía del derecho a la participación se proponerá por la reducción de los factores generadores de desigualdad social y económica cuatro punto diez punto diversidad se reconoce y promueve el respeto y la dignidad contra las diversas identidades culturales étnicas políticas ideológicas de género religiosas etcétera que cohabitan en el territorio como valor fundamental para garantizar la participación de todos y discriminación alguna cuatro punto once punto solidaridad las acciones del gobierno proponerán por generar dinámicas de articulación entre ciudadanos organizaciones e instituciones en asuntos que afecten el desarrollo individual y colectivo priorizando a quienes se encuentren en mayores niveles de vulnerabilidad social económica o política para la garantía del derecho a la participación cuatro punto doce punto autonomía se garantizará el ejercicio pleno de la libertad y la promoción de la determinación individual y colectiva por parte de la administración municipal a los actores sociales y comunitarios en los procesos de participación ciudadana social y comunitaria cuatro punto tres articulación se promoverán mecanismos y acciones que posibiliten los procesos de relacionamiento y articulación entre los diversos actores sectores y instrumentos en el marco del sistema municipal de participación ciudadana incidente y planeación cuatro punto catorce punto ética entendida como la actuación de todos los actores públicos privados y sociocomunitarios con primacía de la dignidad humana la garantía de los derechos y deberes constitucionales y del bien común sobre intereses particulares artículo cinco conceptos básicos para el hecho de la implementación y evaluación del presente instrumento se tendrán en cuenta los siguientes conceptos como glosario que orienten la interpretación e implementación del presente acuerdo cinco punto uno junto participación ciudadana la constitución política de mil novecientos noventa y uno abrió camino a la democracia participativa la cual se ejerce a través de la participación ciudadana en las decisiones públicas el concepto de participación ciudadana se considera desde el marco de diseño institucional presentado por entre paréntesis dos mil seis el autor propone el cubo de la democracia a fin de entender los límites y las potencialidades de las formas de participación ciudadana a partir de las respuestas a las siguientes preguntas quién participa cómo se comunican los que participan y toman decisiones y cuál es la conexión entre sus conclusiones y opiniones en la acción y en la gestión de lo público siendo este último un elemento clave para la incidencia aparece el gráfico uno jugo de la democracia fuente elaboración propia con base en PUN dos mil nueve la participación ciudadana en Colombia es un derecho protegido constitucionalmente y reglamentado estatutariamente a través de la ley 1757 de 2015 la cual se enfoca en tres aspectos fundamentales uno los mecanismos de participación ciudadana dos la rendición de cuentas y el control social a lo público tres los deberes y derechos aban paréntesis de la ciudadanía y de las entidades públicas cierro paréntesis en torno a la participación ciudadana cinco punto dos punto participación incidente la participación incidente es la capacidad que tiene la comunidad de incluir las decisiones de las autoridades públicas para que las políticas públicas planes programas y proyectos transformen positivamente las condiciones de vida de la población cinco punto tres puntos representatividad facultad de un líder para actuar deliberar y decidir en nombre de una organización sector instancia o colectivo como punto de su designación democrática con los integrantes de alguna de las anteriores la representatividad condolgará el derecho legítimo para el ejercicio autónomo de toma de decisiones en nombre de una organización sector instancia o colectivo pero a la vez que seguirá el deber de retroalimentación y rendición de cuentas sobre las actuaciones realizadas cinco punto cuatro punto titularidad en las instancias de participación ciudadana la titularidad es la posición adquirida por un líder derivada del nombramiento democrático para ejercer actuaciones deliberativas y decisorias en nombre de una organización sector o colectivo con legitimidad y autonomía de la suplencia aunque bien esta última puede ser consultada cinco punto cinco punto suplencia en las instancias de participación ciudadana la suplencia es la condición adquirida por un líder producida por circunstancias temporales abro vacantes enfermedad ausencia vacaciones etc cierre paréntesis en la cual se produce una simple sucesión transitoria de la singularidad por representación de una organización sector o colectivo sin traslado de competencias cinco punto seis punto gobierno abierto el gobierno abierto al proceso en el cual la ciudadanía se une con autoridades públicas para hacer planes y políticas o desarrollar estrategias de acción pública de manera concluida posibilitando con esto diversos escenarios de concertación participación y decisión que tenga efectos directos en la gestión de lo público entre paréntesis punto dos mil seis cinco punto siete punto revisión de cuentas la revisión de cuentas se concibe como mecanismo de interacción es decir alude a la relación efectivamente efectivamente tiene lugar entre un actor entre paréntesis gobierno y un foro entre paréntesis ciudadanía donde por una parte el actor está obligado a explicar y justificar sus comportamientos y decisión y por otra el modo tendrá cuestionamientos sobre estas decisiones sobre las que el actor podría enfrentar consecuencias dicho esto en la definición de revisión de cuentas es posible identificar tres elementos cinco punto siete punto uno punto existe una relación de responsabilidad y control donde el actor sujeto de control está ubicado a compartir información sobre el desempeño resultados y procesos de sus tareas cinco punto siete punto dos punto un auditorio involucrado y dispuesto a cuestionar la legitimidad de la conducta y el grado de información adecuada y cinco punto siete punto tres punto el auditorio podría emitir un juicio acerca del desempeño y conducta del actor entre paréntesis jóvenes cinco punto ocho punto control social y sus resultados que los ciudadanos ejercen de manera integral o a través redes sociales e domiciliarias las auditorías ciudadanas y las instancias de participación ciudadana en los términos de las leyes que la regulan y a través del ejercicio de los derechos constitucionales dirigidos hacer control a la gestión pública y sus resultados cinco punto nueve punto control político en la facultad constitucional conferida de la educación municipal para mitigar el desempeño administrativo financiero presupuestal y contagio de las entidades públicas municipales cinco punto y es punto control público en la facultad constitucional de aquellos organismos a los que la carta política les confía las funciones relacionadas con la financia disciplinaria la defensa del pueblo y el control fiscal cinco punto 11 punto participación social ante las corporaciones públicas de dirección popular el consejo municipal además del mecanismo de participación contemplados en la constitución y la ley promoverá la participación ciudadana entre otras a través de las siguientes formas participación ciudadana en asuntos normativos de acuerdo a las disposiciones del artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución política sesión abierta propuestas ciudadanas para el ejercicio del control político en las sesiones de comunidades educativas honorio paremos ahí para que ustedes canse un poquito y también con respecto a 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 vamos a darle la participación de esta comisión de ese suelo y tiene varios momentos entonces vamos a escuchar a la doctora a para que haga su intervención en el la presidencial doctorado José Carlos Manuel Uribe Mesa comisión señor presidente por favor entonces doctora la nació para que tengan en cuenta la participación de la autora Isla para que le responda a bueno muy buenos días para todos los hombres y la lina que están en los precios hoy estoy aquí como todos ustedes saben esa es la crisis de la participación y es en calidad de consejera de participación ciudadana por el sector económico y ambiental ante el CNPC es decir ante el consejo municipal de participación ciudadana sector ecológico y ambiental saludo muy gratamente a todos los funcionarios obviamente a la comisión al presidente David Antonio y el presupuesto Luis Maldonado y todos que nos observan en las redes a la ciudadanía obviamente a la consejería de participación ecológica ambiental nos interesa y mandamos noventa y un aportes a este proyecto de acuerdo fue uno de los sectores multoconsonales que más aportes al proyecto de acuerdo que celebramos sin duda alguna le voy a dar bien al consejo municipal porque sería muy largo para el corto tiempo intervención este documento de la doctora Samara quiero hacer un reconocimiento a su trabajo técnico y tan profesional en la orientación del equipo que está a su cabeza para liderar este proceso la doctora Eliana sin lugar a dudas y la subdirección de participación el documento que les voy a enviar al consejo municipal comunicaciones consejo sí por favor porque qué vamos a ahondar como consejería yo soy la titular pero tengo una suplente que es Selma Trujillo la suplente va a ser posiblemente una intervención mañana de pronto le llegue la solicitud de intervención pero a nosotros nos fueron aprobados unos asuntos en un documento Excel que nos mandó la doctora Samara queremos como sector ecológico insistir en aquello que dice en el documento de Excel no aprobado porque consideramos que hay algunos asuntos que bien la comisión pudiera ahondar en el análisis listo allí lo van a encontrar todo y lo van a tener en la parte de parcialmente aceptado consideramos por ejemplo y si queremos hacer como énfasis quiero decirles que el comité de la zona 7 acongió este documento en su integralidad sin embargo el comité de la zona 7 hizo 20 aportes propios al proyecto de acuerdo el comité de vida será si viene o no intervenir hoy o después pero como sector ecológico y ambiental y nos van a disculpar este tema que me voy a referir es un poco populista el asunto parcialmente aceptado que hablaba en la sección 6 del sistema de incentivos dice que es parcialmente aceptado porque se dispone que el decreto de incentivos estará abierto para líderes de todas las organizaciones colectivas y distancias seguimos insistiendo que cuando ustedes saquen el tema y expidan es decir la administración inspira el tema de los incentivos a la participación tienen que ser niveladas porque se nos puede devolver un asunto problemático de que la gente de participar y se inserte a las modalidades de participación llámese PAC llámese colectividades ambientales o no pueden insertarse solo por el hecho de llegar a poseer y ser usuario del incentivo es decir entonces uno se preguntaría usted va a participar porque como actor social del estado población que es uno de los elementos del estado usted está allí porque quiere ayudarle al municipio a desarrollarse o usted está porque quiere ganarse un incentivo en la participación no puede ser que líderes de lideresas o grupos sociales que llevan aquí añicen la participación tengan lo mismo que alguien que apenas inserte con una motivación distinta de participar y yo sí creo que los ciudadanos tienen unos deberes con el estado y la ciudadana no es solamente debe señor estado no es que yo le doy pero que debe esos incentivos bueno seguimos insistiendo en eso entonces una medida como medio porque necesita decir así tan general que eso estará para todo el mundo que participe no eso debe ser regulado y creo que hay que ustedes ser en un papel importante bueno le digamos este documento con todo ahora frente a lo que me ha decidido leer el honorio me llamó la atención y creo que es un poco confusa la redacción de 5.4 titularidad de 5.5 suplencia cuando ustedes describen titularidad pues debe hablar de sólo lo que tiene la competencia efecto y responsabilidad que nos tenga una titularidad en digamos 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 no pero no sólo porque sino que siento un poquito de ruido titularidad es a quien es titular y que conceder pero en el último reglón habla de la autonomía de la suplencia en donde está describiendo que es una titularidad y en suplencia hacen una referencia a la titularidad cuando debe hablar de esas competencias de quienes ostentan una suplencia también me parece muy riesgoso por favor tened en cuenta la presencia de la honorable concejala Sara Rejón también me parece muy riesgoso y se devuelve un problema a planeación ya lo hemos visto yo quiero referir esto con un ejemplo para que los concejales me entienden en las instancias donde uno tiene una suplencia sucede que a veces la suplencia actúa mejor que una titularidad pero si yo no le pongo a cada vez de la política pública una claridad de responsabilidades a esa suplencia jamás un suplente va a poder superar a un titular y pasar a esa figura porque no cumplió el titular y me parece muy riesgoso y por detrás dice que esto promueve el consenso es maravilloso pero como describen aquí tan generalmente y no claramente la responsabilidad que tiene un actor y otro con esa calidad de titular o suplente en una instancia pues yo puedo hacer lo que quiera y tal vez no cumplir y el otro va y vota y verse casi que la plenitud del ejercicio de estar en esa instancia pero no de suplente ah porque si yo llego viene como dice aquí yo llego que eventual y transitoriamente eventual y transitoriamente cuando yo voy a tener la oportunidad como instancia el CNPC se va a ver en un enredo el día de mañana cuando modifique su reglamento y como el de la política pública no quedó clara esa responsabilidad pues ni siquiera va a tener como hacerle cumplir a un suplente que se vaya por mi lucidión o viceversa un titular porque no está cumpliendo en plenitud su función considero que debe ahondarse en el rol del titular y suplente de cada instancia cuando lo tiene es necesario y preciso porque ya nos hemos visto muchos enredos a lo largo del tiempo en distintas instancias quisiera también decirles que frente hay una cosa importante que faltó en el texto doctora y es un aporte a frente el tema del servidor público doctor David López yo creo que me entiende muy bien quienes son también abogados y es el servidor público tiene una función clara y es servirle al Estado y a la comunidad pero cuando usted ve que es servidor público ustedes son servidores públicos los que son contratistas son servidores públicos están en curso pública con empleados que tenemos varias categorías pero cuando yo soy un funcionario me conoce un servidor y me presento ustedes tienen un cuero que yo ciudadana de común no tengo la sola presencia de un servidor público imprimida y ya la gente sabe y trabaja con la administración pues como que hagámosle pasito como pues lo oye más que a mí que ese es el decir de la ciudadanía en su caminar por eso seguimos insistiendo que ningún servidor público independiente de la modalidad de contrato doctor Carlos Manuel mucho gusto y ser servidor público usted si lo sabe de toda manera le da rigurosidad y le da una una autonomía pero además un poder frente al ciudadano y no es funcionario de carrera administrativa entonces cuando llegan a instancias y se les permite estar ocupan una doble funciosita y van ellos siendo privilegiados porque están allá quien pelea con la luchada dígame quien va a pelear el día de mañana si tiene que dar una negativa pero también pertenece a una instancia de participación nadie ve sí entonces a mí me parece y nos parece el sector ecológico muy delicado que sigan permitiendo que servidores públicos que tengan contratos independientes contratos de tres meses cuatro meses seis meses puedan participar Juan Pablo lo sabe cuando fue presidente de zona cuatro y tú lo sabes pero este parte de la ciudadanía abuso de ser sino y de las instancias no deben ser servidores públicos porque doctor el CTP aquí dice claramente ¿por qué lo pudieron decir en el capítulo del CTP cuando lo describen en el proyecto? no pertenecerán al CTP ningún servidor público y ¿por qué en las demás instancias si les dejan ser? cuando peor ahora los sociales tenemos capacidad de valoración de las iniciativas que luego se pueden o no volver proyectos y uno con un funcionario un servidor público es sentado eso es una novena moral en el doble sentido y creo que no cumple con la ética que ustedes describen en el 4.14 bueno muchas gracias doctora Jairda le dimos nueve minutos si necesita más más adelante le damos la palabra va entonces a participar el señor Rubén Acevedo muy buenos días para la comisión de política pública los servidores públicos que me acompañan los televidentes que nos ven a los cuales también me dirigo de una manera responsable incitándolos a que esta política pública sea una de las apropiaciones de la ciudadanía para cuidar las riquezas de los recursos del sur de nuestro municipio y que es importante que ellos se producen a través del chat y exigan también los derechos pero los fomenten dentro de sus de sus comunidades y sociedad yo también fui consejero de política pública de participación ciudadana y ya es un poco más micromática yo tendría que decirles que a que inicio cuando empecé mis aportes en en la política pública yo dije que uno de los principales factores del nacimiento de esa política pública para el municipio de Migado tendría que ser el ejemplo del corporado del municipio de Migado dado que la las competencias se volvieron una rivalidad en el territorio desde lo social lo comunal y los ciudadanos una política pública en nuestro territorio tiene que ser el ejemplo de los concejales del municipio donde ellos tienen que manejar la ética la moral y todo principio de constitucionalidad en en el respaldo y el beneficio a la sociedad frente a sus derechos en el desarrollo de políticas de seguimiento del control a la gestión pública definitivamente como acaban de leer la política pública está hecha y suena de una manera muy hermosa para el futuro y el presente de todos los ciudadanos pero hay que ponerle color hay que acabar de pintar el bosque y en ese sentido y orden de ideas es que hay que hacer la diferenciación por dos razones de quienes hacen mano esa política pública y quieran hacer control de la gestión pública para hacer recibimiento a todo lo que tiene que ver con la administración de nuestro municipio y eso sería el reconocimiento por dos razones a los líderes desde las desde los comités rurales desde el primero y segundo nivel eso les da protección bien sea a través de un carnet bien sea a través de reconocimiento que se está manejando de incentivos pero tienen que ser visibles ante la sociedad y el municipio y tener respaldo de la administración pública en todas sus labores y tareas frente a la revisión de cuentas total garantía también quería decirles que ese tema para terminar con las rivalidades ese tema de lo social lo comunal y lo ciudadano tiene que tener realmente el respeto de las fuentes donde nace la participación ciudadana de la constitución y el desde primero en lo social desde la mayoría de edad de los nuevos jóvenes que se levantan para ejercer su derecho y hacer parte y uso de sus beneficios en el estado colombiano más en el municipio pero desde lo comunal evitar esas rivalidades que es de las que vengo hablando y el ejemplo de empezar por el consejo municipal donde se ha manejado en mucho tiempo la democracia el beneficio para el impacto de de reconocimiento de querer estar nuevamente en los cargos o buscar una reelección entonces todo eso ha lesionado y hoy tenemos que enderezar ese principio de democracia a través de esta política pública participación ciudadana como reitero con ética con moral y con principios constitucionales para que esto no siga lesionando lo que es la participación comunal que nos pusieron a competir con ella en este momento y la ciudadanía tiene otra forma de ver las cosas no tan acuarteladas como lo hacen las juntas ya son comunales sí también me vine a cuenta le dije a la doctora Samara cuando estaba en la recolección de la información que para la discapacidad incluye la ley estatutaria del 168 del 2013 porque tiene todo que ver la política pública de participación ciudadana en transversalidad con las resoluciones y decretos que hacen poblaciones y fomentan de alguna manera la educación y todo lo que tiene que ver con lo cotidiano en la existencia de nuestro municipio entonces pintar el bosque y terminarlo de hacer es tener en cuenta todos estos factores que harán realmente que la política pública tenga una promoción un desarrollo una inclusión una incentivación y eso es lo que tenemos que apuntarle en los órdenes de la ciudadanía responsable en buscar sus derechos y su tratamiento y desde el consejo municipal el ejemplo que lo digo por tercera vez y la manifestación administrativa de asunto de seguimiento acompañamiento a todos esos diferentes que se ven quería encerrar con lo siguiente y es que en la medida en que todos trabajemos de una manera acordada responsable y busquemos no solamente la implementación porque ya está lo ordinario hay que buscar lo extraordinario que es cómo complementar y cómo desarrollar realmente los derechos que han estado vendidos en el pasado histórico y que hoy tienen que ser de verdad frente a la población y a la sociedad de cara porque si no la política pública de una vez es en tierra indiferente quería con respecto a la red de un día nuevamente que a mí no 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 y por último por último en la política pública no sé qué resolver con respecto al cabildo abierto pero sería bueno también y no si es posible no manejo lo jurídico pero si es posible un plebiscito a nivel municipal por eso muchas gracias sigue la señora Consuelo Vélez de la zona 4 bien fuera tiene 5 minutos buenos días hola todos ¿cómo están? bueno soy Consuelo Vélez representante del comité de la zona 4 también estoy de la zona 4 de la zona 4 y vendría presupuesto participativo en 118 yo yo me meto mucho en 90 acuerdos sobre todo en el presupuesto participativo nosotros somos pioneras en la zona 4 referente a las becas o estímulos incentivos educativos lo empezamos en la zona 4 donde gracias a Dios a este proyecto sacamos 60 profesionales fuera de los técnicos y tecnólogos que tuvimos estuvimos muchas veces pues cuando se cambió como el plan por superé nosotros habíamos hablado de que íbamos a ir descargando más o menos 10 personas para intentar pero no se cumplieron las expectativas y creo que pasó en muchas zonas nosotros fuimos referentes y yo creo que casi todas las zonas del municipio copiaron agradablemente lo de las becas en sus incentivos y creo que fueron más de 450 jóvenes que salieron profesionales creo que hay unos que todavía se están acá para grabar pero ahí terminaron yo me imagino que ustedes saben cuánto cambia la vida de una familia de una comunidad cuando tenemos alrededor de gente profesional que nos puede obligar nuestras capacidades y mejoramiento a una vida de una familia y ahora comunidad de pronto muchos jóvenes no lo directamente a los que estábamos nosotros pensando que eran como jóvenes de la esquina chicas que estaban para arriba para abajo y con su buen visión de pronto se acogieron unos y yo creo que logramos salvar pues como muchas vidas allá y creo que muchas otras entonces yo quisiera que volviéramos a tener en este proyecto de acuerdo lo de los incentivos profesionales sabemos que si hay en este momento matrícula no sabemos hasta cuándo y en las referentes que pasa también no están acogiendo sino hasta los jóvenes de 28 años resulta que les cuento que nosotros inclusive graduamos a un señor de 58 años e inclusive está trabajando aquí en el tránsito municipal y se graduó de abogado en la universidad de Envigado con el presupuesto participativo entonces que nosotros se quede como que sea para los jóvenes de las cadenas sino que también le demos al que quiera estudiar y que pueda que no tenga esos tiene las dificultades para pagar porque puede tener una familia puede tener muchos compromisos con hijos y todo entonces piensan los hijos pero no pueden pensar en mí pues quisiera que volviéramos a retomar los estudiantes los estudiantes hablando de la fórmula la fórmula nueva de la cuota zonal creo que vamos en retroceso yo pienso que el presupuesto es muy poco para todos los proyectos sociales porque nosotros realmente estamos ya lo que fue equipamiento ya lo tuvimos entonces yo pienso que el recurso que se está utilizando y que no debe ser hasta el 15% de destinación pública sino que debe ser más que se comprometa con más recursos porque realmente yo creo que las zonas estamos invirtiendo en lo social tristemente podemos contar nosotros en lo social inicialmente no tenemos absolutamente nada en nuestra zona entonces yo pregunto nosotros con una cuota zonal que nosotros más o menos este año estamos manejando casi mil millones de pesos en recursos con el proyecto del adulto mayor con las iniciativas artísticas con lo del INDE resulta que entonces nosotros vamos a tener más o menos una cuota que no nos va a alcanzar ni para la lucha de lo que estamos ejecutando ¿cómo? ¿con qué cara vamos a llegar a decirle a 600 adultos que tenemos este año que con la cuota que tengamos vamos a decir no vamos a poder atender sino 100 entonces y es un proyecto muy bonito porque llevamos 8 años con un proyecto como el del adulto mayor que solamente la gente piensa que son paseos no, no son paseos son salidas psicosociales donde hay gente que no tiene recursos para salir sobre todo para la salud mental recuerde que pasamos una pandemia que nos dejó más locos que nada y que queremos siquiera tenerlos entretenidos tenemos como demasiadas actividades de la gastronomía atención nutricional psicológica con gerontólogos entonces ¿qué le vamos a decir a esas personas? ¿con qué vamos a llegar? los sitios de encuentro casacunales la guayacana la juntación comunal zúñiga ¿cómo vamos a llegar nosotros a decir que no podemos atendernos? las casas vacías son unos costos bien altos porque lo vamos a mantener en lo artístico en fin yo pienso que debemos evaluar lo de la fórmula nos parece que debemos quedar como estamos para que por lo menos podamos sustentar eso por ejemplo misionalmente nosotros sabemos que este año y ya lo hicimos hicimos la revisión y la gestión para ser misionalmente misionalmente no se puede no hay recursos la próxima administración ¿cómo se puede comprometer con estas cosas? porque entonces nosotros no podemos dejar tirados con esos procesos esa es una de las cosas perdón por favor honorio tener en cuenta la presencia del honorable consejero en la comisión de presupuestos con mucho gusto señor presidente bueno se hacha hablamos de un tema muy importante que está en el acuerdo 088 donde tenemos como referente que teniendo el perfil los ciudadanos de cada zona puede ser el perfil de edad que hay como docentes en los talleres en los programas que se brindan eso que está como muy suelto como que no es a disposición del operador y si ellos también tienen derecho a su contratación pero que es tan rico que en este acuerdo que haya más amarrado esto de que primero para eso capacitamos a nuestra a nuestra comunidad para que puedan ser profesionales darle la oportunidad a todos donde le dieron la oportunidad para empezar su carrera porque no en la misma zona presentándose como un gerontólogo como un sociólogo como un profesor de artes pero que se tenga en cuenta que sea con la prioridad claro por supuesto teniendo el perfil para eso para dicho para dicho programa los incentivos me parece muy interesante que volviéramos a esos incentivos a esos incentivos como los congresos cuando salíamos a compartir a referenciarnos con otras personas contando nuestras experiencias que no es por nada que en el día tenemos muchas cosas que contar muy bien del trabajo comunitario que hemos hecho pero que estamos a aprender que han hecho ellos también para mí eso es de gran importancia y lo que decía hay una obra y como escalonado y en referencia a esto de la escuela de formación yo pienso que los líderes que ya estábamos y que ya vamos como saliendo y qué rico que tuvieramos como alguien que viniera en el camino como más joven que acogiera estos proyectos yo pienso que esto lo debemos incentivar desde los colegios desde las escuelas una escuela de líderes que vayan saliendo que no lleguen ya cuando lleguen a nuestras juntas a nuestras comillas siguen hay que personas tan aburrías ya están bueno se le terminó el tiempo gracias señora consuelo que el man de la comunidad quiere intervenir el señor que está ya va a intervenir bueno continuamos con la lectura por favor muchas gracias las respuestas la respuesta mañana dos minutos bueno bueno dos minutos gracias 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 y como sienten a su nación pero Bueno, no sé qué tiene el doctor David Ondoña en contra, ¿qué le pasa? Bueno, no, con todo cariño. Yo solamente quiero decir que en el documento que se les va a enviar a la comisión, por favor sí presten atención, porque hay unos asuntos de articulación del sistema local y en la parte de revisión de cuentas que nos están preocupando mucho. De igual manera consideramos que debe incrementarse el 15% del presupuesto participativo, pero reitero ser muy claro el asunto también de las mesas directivas de los comités zonales, que no puedan contratar, estarían éticamente, pues si yo estoy valorando una iniciativa, pero desde luego contratar a ellos, pues no es lo más ético. Reitero, debe ser coherente lo que ustedes escriben frente a la ética y luego el ejercicio. Independiente del servidor público y del contrato no deben existir, porque yo tengo ahí un privilegio y hay un conflicto de intereses supremamente claro. Yo no sé cómo es que dicen que no lo ven. El sector ecológico aclama por la justicia ambiental y la participación seria y responsable. El doctor Levalzate vimos que hizo unos aportes al documento antes de llegar acá. Le fueron aprobados todos los aportes. Felicito que haya hecho énfasis en el tema de juventudes. No así, frente al tema ambiental, quisiéramos recomendarle entonces que preste atención a los ambientalistas frente a lo que estamos solicitando, más que ya faltan los debates en el Senado para el Acuerdo de Escazú. Y yo sí que puedo hablar de la intimidación o de la dificultad de participar frente al tema ambiental en territorio como el Vigado y el Valle de Borra, porque he liderado procesos muy duros en el Valle de Borra y actualmente están en cargo otros procesos. Yo sí les pido mucha conciencia frente a la parte de seguridad a los líderes, porque hoy tiene cero en el Plan de Estadón y la Protección de la Iglesia. Mienda, muchas gracias. Mienda, muchas gracias por la participación. No, mira, lo que pasa es que tenemos un orden del día establecido. Es muy importante leer el proyecto, porque sin leer el proyecto no podemos realizar una votación. Y adicionalmente, muchas de las inquietudes que ustedes han planteado, a medida que se lea el proyecto, se pueden o aclarar o recrudecer. Entonces, si vamos leyendo, se supone que al final se les da nuevamente la participación para que preguntaran de lo nuevo que vamos leyendo. Entonces, de ninguna manera limitar la participación, sino precisamente tener más elementos de juicio para que puedan participar y hacerlo en el orden que habíamos dicho al principio de la sesión. Listo. Le voy a pedir el favor al concejal Lucas Gaviria de mi comisión, que por favor realice la lectura de los comentarios de Facebook, que por solicitud también del doctor Pablo Restrepo se están teniendo en cuenta dentro de la sesión. Entonces, vamos a leerlos. Yo no veo comentarios. De pronto revisemos en el estudio de Lucas. No veo comentarios hasta el momento. Listo. 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 Sí, ya acá tengo uno. Me puede ver Lucas. Perdón. Y pedirle el favor nuevamente a planeación. No tendría que reiterarlo, pero les pido mucha atención, tanto para los comentarios que acaban de hacer de manera presencial, las inquietudes, como las que va a leer el compañero Lucas de Internet. Bueno, especialmente, me llamó también la atención de los comentarios de Ida, algo que ella menciona. Y quisiera que Planeación nos brindara un concepto sobre eso. Y es que ella dijo que incluso los soplatistas son servidores públicos. Yo quisiera que se pronunciaran sobre eso. ¿Cómo que tengo audio? Ay, honorio. Se acabó. Se acabó el micrófono. Yo quisiera que se pronunciaran sobre eso, porque yo tenía entendido que funcionaba de manera diferente. Pero no son servidores, pues no sé. Por eso les vamos a pedir a la área jurídica que nos den la respuesta. Y adicionalmente, también la prohibición de que algún contratista pueda estar en estas instancias de participación, para que eso nos quede muy claro a todos. Y también de la intervención sobre los techos, por ejemplo, en la zona 5, donde se va a ver limitado el tema del programa del adulto mayor de cuidadores. Entonces, como un programa que hoy está funcionando con 650 millones, se va a limitar y va a implicar que tenemos que dejar adultos mayores sin cobertura. Entonces, realmente, doctor Efraín, las inquietudes que están planteando los líderes todos son muy importantes. Entonces, le voy a dar la palabra al consejero Lucas Gaviria. Bueno, vamos a escuchar los comentarios de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días, saludos. Camilo Carrado, buenos días, honorables. Mónica de la Praga, buenos días, comité, zona 9, presente. Fagar Landoño, comité, zona 9, presente. Luz Osvaldo Díaz, Landoño, buenos días para todos. Federidad, 2,49, presente. Luz Marina Gugelo, buenos días, señores concejales. Punta de Acción Comunal de Margaritas está presente viendo la sesión. Fagar Landoño hace un comentario y dice, analizar con cuidado este asunto. Número 63.5. Si no hay, cita, abre comillas, si no hay reuniones de concertación con el comité zonal, la unidad ejecutora deberá retirar el proyecto del proceso. El equipo de la Subdirección de Participación Ciudadana deberá facilitar las reuniones de concertación para la estructuración del proyecto, cierra comillas. Este es un poder exorbitante que se le otorga a los comités, que considero peligroso en el sentido de que si un proyecto determinado no le interesa a un comité zonal, este decida estratégicamente no reunirse y por ende salir la iniciativa ciudadana, la posibilidad de llegar a la votación por parte de la comunidad. Ojo con eso, dice Pavel. Miguel Charly, buen día. Hoy no podemos estar, pero pedimos un espacio para intervenir mañana desde el colectivo que hemos llamado Participación Incidente. Mónica de la Prada, zona 8, también se ve afectada por el techo presupuestal, ya que con el índice de calidad de vida, castiga a algunos de los barrios de la zona que no son favorecidos en la forma económica. No tenemos más comentarios, señor presidente, en nuestras redes sociales. Muchas gracias, honorio. Tanavario, continuamos con la lectura del proyecto de acuerdo. Con mucho gusto, señor presidente de la Comisión del Plano. Cinco puntos, doce puntos, organizaciones sociales. Son grupos de personas naturales, jurídicas, formales, abro paréntesis, con personalidad jurídica, cero paréntesis, que se asocian en torno a un conjunto de ideas, valores e intereses comunes y que sin un interés lucrativo buscan trabajar con objetivos colectivos. Las organizaciones sociales más comunes son las organizaciones de base y comunitaria, abro paréntesis, juntas de acción comunal, comités, mesas, etc., cierro paréntesis. Las organizaciones en torno a temas sociales y poblacionales, abro paréntesis, fundaciones, asociaciones, colectivos, etc., cierro paréntesis. Las organizaciones gremiales, abro paréntesis, sindicatos, agremiaciones, etc., cierro paréntesis. Las organizaciones de asociatividad económica o productiva, abro paréntesis cooperativas, asociaciones, etc., cierro paréntesis. Organizaciones de vigilancia fiscal, abro paréntesis pedulidad ciudadana, juntas de vigilancia, los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos, domiciliarios, cierro paréntesis. Y las organizaciones no gubernamentales, estas organizaciones se pueden clasificar en varios niveles. 5.12.1, organizaciones de primer nivel. También hay denominadas organizaciones sociales de base en las cuales se agrupan personas con objetivos comunitarios, poblacionales o sectoriales en común, generalmente adscritos a un nivel territorial. 5.12.2.1, organizaciones de segundo nivel. Son organizaciones que reúnen o asocian a organizaciones de primer nivel en torno a identidades y objetivos en común. Generalmente toman forma de federaciones, asociaciones, entre otras figuras asociativas, mediante las cuales buscan aumentar sus impactos y generar representatividad. 5.12.3.1, organizaciones de tercer nivel, son estructuras organizativas que reúnen o asocian a organizaciones de segundo nivel. Generalmente buscan llevar el alcance de las organizaciones a niveles supramunicipales a unos paréntesis subregionales, departamentales, de tercer nivel. 5.13.2.1, organizaciones de tercer nivel. 5.13.1, colectivos ciudadanos, espacios de organización, encuentro, reunión o asociación ciudadana, generalmente espontánea, que surgen en el marco de proyecturas, intereses puntuales, en el marco de pruebas, expresiones o modalidades de participación ciudadana no formal, los cuales serán clasificados como organizaciones sociales de primer nivel. 5.12.1, colectivos sociales. Es una agrupación social, muchos integrantes tienen problemas, intereses, características comunes y trabajan en conjunto para el logro de los grupos de colectivos. Los colectivos son organizaciones no formales cuya asistencia y actuación puede mantenerse a través del tiempo, los cuales serán trascendados como organizaciones sociales de primer nivel. 5.15.1, redes de participación ciudadana en SIDEN. Las redes son sistemas de relacionamiento, formales o no formales, coyunturales o altamente institucionalizados, a través de las cuales dos o más actores intercambian recursos y experiencias en torno a objetivos que tienen en común. En ese sentido, las redes de participación e incidencia ciudadana son sistemas de relacionamiento rutinarios o esporádicos, a través de los cuales la ciudadanía, ya sea de manera directa o a través de sus organizaciones, abro paréntesis, de cualquier nivel, cierro paréntesis, interactúa con otros actores, abro paréntesis, instituciones, institucionales, económicos, religiosos, políticos, etc. Cierro paréntesis y movilizan recursos, abro paréntesis, organizativos, conocimiento, materiales, logísticos, etc. Cierro paréntesis, con el fin de lograr sus objetivos de incidencia en lo público, definir estrategias conjuntas de actuación y constituye un grupo de apoyo especializado en aspectos políticos, administrativos y financieros. Las redes de participación ciudadana e incidente se clasifican así, 5.15.1.sociocomunitaria, integradas exclusivamente por actores de la sociedad civil, ya sea de manera directa o en representación de organizaciones o sectores. 5.15.2. Mixtas, integradas por actores de la sociedad civil, ya sea de manera directa o en representación de organizaciones o sectores y funcionarios. 5.16.1. Verde a ciudadanos, mecanismos democráticos de representación que le permite a los ciudadanos o a las interventes o organizaciones comunitarias ejercer distancias sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional, o internacional que operen en el país, encargadas de la discusión de un programa, proyecto, contrato, o de la prestación de un servicio público, entre paréntesis, ley 850 de 2013. 5.17.1. acciones comunales, organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con perspectiva jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable, conjuntamente en el ejercicio de la democracia participativa de carácter multihémico, multicultural, solidaridad, defensoras de los derechos humanos, la comunidad, el medio ambiente y la sociedad civil, cuyo propósito es promover la convivencia pacífica, la reconciliación y la construcción de paz, entre paréntesis, ley 21.66 de 2021. 5.18.1. Mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana son de origen popular o de autoridad pública, según sean promovidos o presentados directamente mediante solicitud avalada por firmas ciudadanas o por autoridad pública en los términos de la ley 134 de 1994 y ley estatutaria 1757 de 2015. La participación de la sociedad civil se expresa a través de miles de instancias y mecanismos que permiten su intervención en la conformación y ejercicio y control de los asuntos públicos. Pueden tener su origen en la oferta institucional o en la iniciativa ciudadana. Son de origen popular, la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas. El camino abierto y la revocatoria del mandato. Es de origen en la autoridad pública el plebiscito y pueden tener origen en la autoridad pública o popular el referendo y la consulta popular. Luego de cumplir con los requisitos es el procedimiento establecido en la ley estatutaria 1757 de 2015 para el regenito. El plebiscito la consulta popular y la revocatoria demandando se procederá a la votación popular. La decisión del pueblo será impulante en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 41 de la ley estatutaria 1757 de 2015. 5.19 Instancias de participación ciudadana Son mecanismos consultivos de participación ciudadana de carácter no vinculante configurados como espacios de encuentro reconocimiento diálogo retroalimentación de diversión y concertación entre la ciudadanía y la administración pública o entre la ciudadanía misma en torno al tema de carácter público y relacionados con el bienestar general según su composición estas pueden ser 5.19 punto 1 punto Sobre su comunicación integradas exclusivamente por actores de la sociedad civil ya sea de manera directa o en representación de organizaciones por sectores 5.19 punto 2 mixtas integradas por actores de la sociedad civil ya sea de manera directa o en representación de organizaciones o sectores y funcionarios públicos para 1. Hacer seguimiento bendiga y control social a la gestión pública 2. promover la participación e incidencia ciudadana en asuntos de interés público o en temas específicos de la gestión pública 3. Procurar acuerdos entre ciudadanía y administración pública en una dinámica de gobernanza democrática 5.20 Comisión Grupo de trabajo conformado por integrantes de una organización o instancia de participación cuya finalidad es lograr el cumplimiento de sus funciones las comisiones tendrán un propósito en relación con las competencias altadas con sus integrantes y autonomía para la realización de sus tareas 5.21 punto mayoría sí cuando en una votación gana la opción que obtienen más votos que cualquier otra pero no consigue más del 50% de los votos es decir no consigue mayoría absoluta 5.22 punto mayoría absoluta cuando en una votación gana la opción que obtiene más de la mitad de los votos es decir cuando obtiene el voto favorable de la mayoría absoluta de los votantes cuando se presenta un conjunto de votantes varios se redondeará la mayoría absoluta como el número entero inmediatamente superior a la mitad máxima 5.23 punto mayoría cualificada cuando en una votación gana la opción que ha alcanzado un umbral establecido para la aprobación de cambios estructurales o de especial trascendencia en el órgano en el que se o no cinco punto veinticuatro punto sector hace referencia a los actores individuales o organizativos formales o no formales o estructurales o permanentes que comparten similitudes misionales poblacionales territoriales o sectoriales y por ende hacen parte de un mismo grupo de interés que interlocutan con la gestión pública de manera representativa ante las instancias constituidas para la participación ciudadana estos sectores son claves ya que cada uno tiene lugar orientales públicas en las cuales la ciudadanía debe y puede realizar ejercicio incidente algunos sectores comunes en diferentes instancias de participación son pero no se limitan a acción comunal cultural juvenil ecológico y ambiental veedor rural campesino productor agropecuario empresarial comercial industrial académico universitario universitario NGDI UMAS negros afros raizales y parinqueros personas con discapacidad mujeres víctimas del conflicto armado adultos mayores niños niñas y adolescentes comunidad educativa padres y madres familia docentes y directivos docentes estudiantes sindicatos propiedad horizontal unidades residenciales artículo 6 artículo 6 bueno le paramos la lectura y por favor tenemos constancia hasta que página leemos por favor hasta la página número 10 perfecto entonces en este momento rápidamente son las nueve hasta las nueve y cuarto tenemos para esta sesión le doy el uso de la palabra a los concejales que quieran participar de la misma que tengan alguna inquietud que quieran plantear igual en todas las sesiones podemos participar si quieren al final del proyecto o si en ese momento alguno quiere participar bueno parece que no hay intervenciones de los concejales entonces le voy a dar la palabra a Lucas Gavilla para que haga lectura ya de los últimos comentarios de redes sociales para que vamos cerrando la sesión bueno señor presidente tenemos un comentario adicionado a los que leemos ahorita y es la veeduría 249 solicita el análisis de proyectos que son exitosos y llevan más de 8 años en priorización del presupuesto participativo pero no aguanta más que estos proyectos sigan el presupuesto participativo y en el plan de desarrollo tengan 0 pesos esto tiene que ser analizado esto lo escribe Luis Osvaldo Díaz Dondón muchas gracias honorable concejal Lucas como no hay intervenciones de la comunidad tenemos perdón de los concejales si hay intervenciones de la comunidad y tenemos 10 minutos entonces Hilda nos manifiesta que ya no puede venir mañana que también va en participación le vamos a dar 5 minutos a Hilda y 5 para cerrar listo bien puede Hilda bueno muchas gracias le he tirado ley de la página 8 frente a la red dice o no formales solicito retirar el término de expresión dejarlo informales porque la ley 1757 está mirando la pues la contraloría solo preguntándole un asunto sé que no pueden intervenir capítulo 2 título 5 la ley estatutaria 1757 es muy claro dice y está referido solo al control social le atribuyen a figuras de redes al control social concretamente para que en redes se articulen solo las BNV no otro tipo de organizaciones el artículo 67 es muy claro ya hay otra parte donde interviene institucionalidad que es el estatuto de anticorrupción que las estatuto 1274 1474 de 2011 articuló como el tema de la comisión de moralización pero las redes son figuras para las de vías y está asidado en la ley estatutaria entonces pediría una reflexión frente al asunto de reevaluar lo plantear si le parece a la honorable comisión pertinente y al pues ya luego en la página 9 y las acciones comunales en la ley 2166 de 2021 y siempre fue modificada pues en el pasado dice que son voluntariamente integradas por los residentes de un lugar eso no es tan general realmente las comunales son barriales debe llamarlo como es la estructura política y es barrial no de los lugares uno de los problemas que tenemos es una única acción comunal de todo un migado y es la única acción comunal que tiene equivalente a su radio de acción de las betas nadie ha podido ponerle digamos una conformación a que se conforme la acción comunal de San Marcos de Andalucía que es zona 2 de Pontevedo que es zona 2 pues no pudiera porque resulta que hay y eso es un fenómeno que solo sucede en esa acción comunal las betas tienen todo el perímetro equivalente a la zona 2 eso no tiene sentido es decir las comunales se conforman es barriales y la figura y su perímetro la acción es barriale no cualquier lugar eso hay que corregirlo pues desde plan de acción considero que es que tiene una irregularidad en la parte de bueno ya quedó claro los elementos no solamente quería manifestar eso nada más doctor y gracias por la descripción de la ética que dan en el documento no puedo venir el día mañana por la situación de enfermedad bueno yo creo que ha sido suficiente la participación de la comunidad se ha han anunciado varias varias cosas que ya planeación les dará respeto se termina la comisión muchas gracias a todos iniciamos pero si el consejo se acercó a pedir el uso de la palabra que tiene unas inquietudes si lo había visto mientras que hablaba ahí el uso de la palabra ya con eso cerramos buenos días para todos para todas para la participación para los concejales para la comunidad en general y para los que nos siguen por las diferentes redes sociales la verdad creo que hay unas que me parece importante que se resuelvan dentro de la política de participación ciudadana se tiene muy claro o se evidencia mucho el tema de una adecuada comunicación aquí la pregunta es que para comunicaciones cuáles son las estrategias para llegar de manera más efectiva a los ciudadanos para que estén enterados de los temas fundamentales de la administración municipal en la figura de comunicaciones hay un profesional con maestría en política y gobierno de qué forma entonces están vinculando a sus profesionales a la política de participación ciudadana de qué manera la Secretaría de Cultura tendrá acciones para generar y promover en el mercado de la cultura de participación ciudadana y eso es donde está evidenciado dentro de la política de participación ciudadana en la política pública no hay en ese grupo o vigilan de participación ciudadana que vayan a los diferentes lugares para informar e invitar a la ciudadanía para que participe ¿cómo articula esas políticas públicas las acciones de participación ciudadana que son de iniciativa ciudadana pero que no han sido caracterizadas para su dirección de participación ciudadana? la personería tiene una delegatura de participación ciudadana ellos pueden estar en la formación de esa política pública fueron tenidos en cuenta o no pueden participar porque ya habría conflicto de intereses ¿qué papel juega esa participación ciudadana en la generación de empleo dentro del territorio? porque creo que dentro de la participación ciudadana se tiene que tener en cuenta cómo esas iniciativas de participación ciudadana ayudan a mover la economía dentro de nuestro territorio en el artículo 4 en los principios orientadores tengo la duda sobre dos principios uno es incidencia creo que ese principio que merece una mejor redacción donde queda evidenciado que definitivamente aquellas propuestas generadas por la comunidad que se identifiquen de gran importancia para la sociedad sean tenidos en cuenta dentro de los programas proyectos o planes que tenga el municipio como misionales vuelvo e insisto el principio de publicidad creo que obliga que la oficina asesora de comunicaciones haga parte del comité que ahí se plantea el principio de transversalización habla de algunas acciones generadas por la administración municipal que es considerada participación ciudadana en principio no estoy de acuerdo pero se me explica mucho mejor todo el concepto de transversalización porque el concepto de transversalización aparece a lo largo de la política pública quisiera que me profundizara más sobre ese término y jurídicamente qué implicaciones tendría ese proceso de transversalización sin ser las otras instancias de participación con personería jurídica como se podría hablar de transferir responsabilidades funciones recursos y autonomía desde el nivel central a territorios de menor jerarquía en tema de articulación me parecería fundamental poner a conversar los planes sonales con el sistema de calidad del municipio de Picar eso supondría que el área de calidad del municipio haga un ejercicio más amplio lo anterior vinculado al numeral 5.6 del artículo 5.0 gobierno relaciono también esa propuesta con el numeral 10.1 su sistema de participación ciudadana incidente bueno muchas gracias presidente por el uso de la palabra ahí te diría tengo todo las preguntas de la mañana muchas gracias muchas gracias señor concejal con esa intervención con esa intervención damos por terminada la sesión le pedimos a toda la comunidad que prepare para mañana también sus comentarios inquietudes a planeación y a la jurídica y a todos los asistentes de la alcaldía que preparen la respuesta y a los novedades que ya tienen ganas de intervenir y que prepare muy bien también la intervención para mañana muchas gracias a todas y todos damos por terminada la sesión y continuamos mañana a las 7 de la mañana bueno vamos la condición de presupuesto